Pero del gol y comentario de Jochetivo. Tutututu, ran, 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 tututututu. Echamos a andar la Citrola. Empezó el partido, ya empezó a rodar. Sales, otra con Vergara, le va a quedar al tanque. El cambio de frente era de Saldívar. Centro al área, está, 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 está. ¡Gol! 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 Grita los cines de Rancagua. Apareció como la semana pasada. Vergara en esta oportunidad. No fue. Hermosa, a Vedra. Borgetto. Le va a caer a Vergara. Acá está el tanque, Pinto. ¡Gol! 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 De Pinto. la pelota en el área nunca la terminaron de sacar Vergara remata y en el rebote habilitadísimo Joaquín Pinto marca el segundo del partido quiere combinar arriba sale Pradena otra vez y mira agárrate que se viene el cuadro que va a jugar a la contra Williams muy bien Vergara se ganó la vivada Vergara y avanza metros posiciones en el campo, el centro por bajo acá está López, golazo gol 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 de deporte Rancagua una pelota que no la dio por Muerta Vergara se hizo Gabino Landari como dice el ABC del fútbol un centro por bajo siempre es gol y ahí estaba López a pasar por factura lo van a hacer es a cero el cuadro de deporte Rancagua aceleró en una linda jugada recuperó el balón el equipo de Rancagua y ya llevamos prácticamente cuatro minutos de descuento y nada más partido terminado se para el respetable se para el cuadro de Rancagua vamos a ver cómo salió Talagante cómo se mueve la tabla es vamos a en